Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, que ya tiene más de 284.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de los 136 presos políticos, incluyendo los seis precandidatos presidenciales de la oposición que fueron secuestrados por el régimen para eliminar la competencia política electoral el 7 de noviembre. Y demandamos que el régimen de Ortega cumpla con los acuerdos que suscribió con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a la OEA y el Vaticano, para que se restituyan todos los derechos constitucionales y se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado todas las libertades en el país. Faltan menos de cuatro meses para las elecciones del 7 de noviembre, mientras la dictadura Ortega Murillo mantiene en la cárcel a los seis precandidatos presidenciales de la oposición que tenían mayor proyección en las encuestas, para que uno de ellos fuera elegido el candidato único de la oposición. De manera que en unas elecciones sin competencia política, con un consejo electoral controlado por el FSLN y sin observación internacional, la pregunta que todo mundo se hace no es quién va a ganar las votaciones, sino cuáles serán las consecuencias políticas y económicas de la cuarta reelección de Daniel Ortega sin legitimidad nacional e internacional. ¿Cómo va a gobernar Ortega en 2022, en medio de una condena mundial y sin reconocimiento político ni diplomático, y con el consecuente aislamiento de su gobierno en los organismos multilaterales y regionales de crédito y de las alianzas comerciales con Estados Unidos y Europa? ¿Cuáles son los costos que le impondrá Ortega a la sociedad nicaragüense para prolongar su agonía en el poder? ¿Y cómo reaccionarán las fuerzas vivas del país ante un régimen dictatorial sin legitimidad política? Ortega ya eliminó a todos los competidores políticos que lo habrían derrotado en una elección libre y ahora está decidiendo con la fuerza de la represión cuáles son los partidos y candidatos a los que permitirá participar para fabricar un interlocutor artificial en la Asamblea Nacional para intentar mitigar la crisis de legitimidad que estallará el 10 de enero de 2022. La posición de la comunidad internacional es cada vez más clara, mayoritaria y contundente sobre la ilegitimidad de los resultados de las elecciones del 7 de noviembre. No habrá reconocimiento diplomático para la dictadura Ortega Murillo. Y lo que el país debe debatir desde ahora es cuál será la posición de la bancada minoritaria de los futuros diputados de CxL, de liderazgo empresarial del sector privado y de liderazgo moral de la Iglesia Católica. Se acomodarán a la dictadura Ortega y Murillo esperando que la solución política venga del exterior o ejercerán una presión cívica para promover una transición democrática. Como ocurrió en Perú en el año 2000, cuando el dictador Alberto Fujimori se religió con un fraude electoral sin la participación de la oposición y seis meses después estalló una crisis política que desembocó en su salida del poder y la convocatoria a nuevas elecciones que ganó Alejandro Toledo. En Nicaragua la única salida democrática es sin Ortega y sin Murillo en el poder para negociar una reforma electoral con sus sucesores constitucionales que permita convocar a nuevas elecciones libres en 2022. A liquidar las elecciones del 7 de noviembre de 2021, Ortega y Murillo perdieron la última oportunidad de ser parte de un proceso de reformas que le dé una salida democrática a la crisis nacional. La transición democrática ahora solo es posible a partir de la salida de Ortega y Murillo del poder. Y el primer paso empieza con lograr la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales, y la suspensión del Estado policial para restablecer plenamente las libertades democráticas y permitir el regreso al país de todos los exiliados. Esta noche les presentaremos una entrevista con el ex-eurodiputado español Ramón Jauregui, quien en enero de 2019 encabezó una misión del Parlamento Europeo a Nicaragua. Desde entonces, Jauregui ha abogado por una mediación internacional entre el gobierno y la oposición para lograr una reforma electoral que permita realizar elecciones libres en Nicaragua. Este viernes, Jauregui escribió una columna en confidencial, confesando que había sido ingenuo al considerar que Ortega asumiría el riesgo de perder en una elección. Y le preguntamos cuáles serían las consecuencias de una reelección de Ortega sin democracia y sin competencia política. Hablaremos con los dos precandidatos que quedan en la Alianza Ciudadana después de que otros seis precandidatos están presos. El séptimo está exiliado, otro aspirante está preso y otra aspirante está asediada por la policía. Los que quedan para la elección de CxL son el político más veterano y el más nuevo de los aspirantes presidenciales. Ellos son el político conservador Noel Vidaure, que fue candidato presidencial hace 25 años en 1996 y Américo Treminio, que inició su activismo en las redes sociales hace solamente tres años. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Han pasado más de 50 días desde que el régimen Ortega Murillo inició la última cacería de opositores, que ha dejado 26 nuevos presos políticos, que se suman a los otros 110 que se encuentran en las cárceles. El 28 de mayo estalló la crisis con el secuestro de Walter Gómez y Marcos Fletes, ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Le siguieron entonces seis aspirantes presidenciales opositores, empresarios, líderes de oposición y periodistas. Los últimos encarcelados fueron los dirigentes juveniles Max Jerez y Lester Alemán y los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, todos excarcelados políticos, quienes llevan 12 días detenidos. 24 de los 26 detenidos están totalmente incomunicados, presuntamente en las cárceles de El Chipote. Nunca han tenido contacto con sus familiares, acceso a un abogado defensor o a un examen para verificar su estado de salud e integridad física. Sus familiares demandan su liberación inmediata, mientras la comunidad internacional y organismos de derechos humanos se suman a esa petición y advierten que sin competencia política ni transparencia, la cuarta reelección de Ortega no tendrá reconocimiento político ni diplomático. Familiares de más de 136 presos políticos del régimen de Ortega denunciaron torturas y falta de atención médica para sus parientes en las cárceles. Demandaron además la liberación inmediata de todos los reos de conciencia como requisito indispensable para una elección libre para el 7 de noviembre. Algunos de los presos políticos ya llevan casi tres años en prisión. Mientras tanto, el gobierno le negó la entrada a su país al ciudadano nicaragüense Lester Javier Alemán, padre del secuestrado político Lester Alemán, en una violación flagrante a sus derechos consagrados en los artículos 31 y 13 de la Constitución Política. La dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Ivania Álvarez, anunció que se vio obligada a exiliarse para protegerse de la persecución y el asedio paramilitar y para poder continuar la lucha cívica desde el exterior. El incremento de hospitalizaciones de pacientes con COVID-19 revela la presencia de un rebrote de la enfermedad en Nicaragua. Los especialistas llamaron a la población a redoblar las medidas de prevención para evitar más contagios. Mientras el Ministerio de Salud no reconoce la nueva ola de coronavirus, aunque sí informó de 306 nuevos casos positivos de COVID-19 en una semana, una cifra que no registraba desde julio de 2020. En sus acostumbradas alocuciones que incluyen expresiones de odio, la vicepresidenta Rosario Murillo amenazó a los médicos que alertaron sobre el rebrote, lo que ha provocado temor y exilio en el gremio. El MinSA mantiene estancadas las muertes por la pandemia, aunque organismos independientes reportaron la muerte de al menos ocho miembros del personal sanitario en una semana. Las autoridades de salud han relajado las medidas relacionadas a los entierros por el coronavirus, denunciaron médicos independientes. Esta semana llegó un nuevo lote de vacunas Sputnik V, compradas por el gobierno, pero se desconoce la cantidad y tampoco se sabe el dato total de vacunas aplicadas en el país. Los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, Zika, han rechazado las propuestas de candidatos del régimen Ortega Murillo para el cargo de la Secretaría General de ese organismo, que según la rotación entre los miembros, esta vez le corresponde a Nicaragua. El régimen propone al exguerrillero sandinista y diputado del Parlamento Centroamericano Orlando Tardencilla, a la actual titular del Ministerio de Gobernación María Amelia Coronel Kinloch y Luz Marina López, coordinadora técnica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte. La opinión entre algunos miembros del SICA es que el gobierno de Nicaragua ha propuesto a personas sin muchos conocimientos en el servicio exterior y muy allegadas al régimen, por lo que se mantiene el consenso en rechazar a los candidatos de Ortega. El gobierno de Canadá sancionó a 15 altos funcionarios orteguistas, entre ellos los ministros de Hacienda y el Banco Central, magistrados electorales y de justicia, diputados sandinistas, asesores presidenciales, altos dirigentes de la policía, el director del Instituto de Prohibición Social Militar y la asesora e hija de la pareja presidencial Camila Ortega. Las sanciones son en respuesta a las violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua y la negativa a tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas, explicó el ministro de Asuntos Exteriores de ese país. Las medidas incluyen la congelación de activos en Canadá, la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos dentro del país o canadienses fuera y una restricción migratoria. Los 15 funcionarios también han sido sancionados por Estados Unidos. Estados Unidos suspendió las visas a 100 funcionarios de Nicaragua, entre ellos miembros de la Asamblea Nacional, fiscales, jueces y algunos de sus familiares, anunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Se desconoce la lista de personas, pero el Departamento de Estado estadounidense explicó que la medida se toma contra los nicaragüenses que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos. La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad anunció que escogerá a su candidato presidencial entre los únicos dos aspirantes que quedan, luego de que el régimen Ortega Murillo encarcelara a los seis precandidatos con mayores proyecciones en las encuestas en las últimas semanas. Se trata de Américo Treminio y Noel Vidaurre, que fueron citados por el partido para definir el mecanismo de selección, que hasta ahora se desconoce. Mientras tanto, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia mantiene la postulación de la doctora María Asunción Moreno, pero al día siguiente de que se conociera la noticia fue citada por la Fiscalía y se encuentra asediada por la policía. La Alianza C por L deberá inscribir a su fórmula presidencial y demás candidatos entre el 28 de julio y el 2 de agosto ante un consejo electoral controlado por el actual régimen. Miles de nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica durante la ola represiva del régimen que empezó en junio. Mientras el promedio mensual de solicitudes entre enero y mayo de este año era de unas 1.300 peticiones, en junio el número aumentó en más del triple, con más de 4.000 solicitudes. En todo 2021 se registran 13.500 solicitudes de asilo de nicaragüenses en el país vecino, una cifra que ya superó el total de 2020, un año marcado por la pandemia y el cierre de las fronteras costarricenses. Las remesas familiares que los migrantes nicaragüenses mandan a sus familias crecieron un 21.6% en comparación con el mismo periodo de 2020, informó el Banco Central de Nicaragua. Al país han entrado 858 millones de dólares en los primeros cinco meses de este año. El 62.4% provino de Estados Unidos, seguido de España con un 15% y Costa Rica con un 12.8%. Las remesas representan el 14.6% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Miles de cubanos tomaron las calles de al menos 40 ciudades de la isla el domingo 11 de julio, demandando alimentos, medicinas, libertad, afectados por la pandemia y la crisis económica. Las inéditas protestas han sido reprimidas por orden del presidente Miguel Díaz Canel, heredero de Raúl Castro. Se contabilizan decenas de arrestos de protestantes y periodistas heridos y al menos un fallecido. La dictadura además cortó el acceso a internet y las redes sociales. En respuesta a las manifestaciones, el gobierno autorizó que los cubanos ingresen al país alimentos, productos de higiene y medicamentos sin límite de valor y pago de aranceles. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Este domingo, centenares de nicaragüenses en el exilio se sumaron a una marcha en San José, Costa Rica, para demandar la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. Centenares de nicaragüenses exiliados en Costa Rica marcharon esta mañana en San José, bajo el EMA Nicaragua no está sola, en demanda de la liberación de los presos políticos y en rechazo del proceso electoral bajo el control de Ortega y Murillo. Nosotros somos monimboseños. Ayer cumplimos tres años de la masacre de Monimbó y eso no puede quedar impune. Estamos aquí caminando por la justicia, por nuestros hermanos asesinados. No puede haber elección sin condición. En Nicaragua sabemos que las personas se viven en su sombra, en incertidumbre. Es por eso que hoy estamos aquí en solidaridad con nuestra gente porque sabemos que nuestra gente aunque quiera gritar, vos sabes que es un delito andar tu bandera. Un llamado a que nuestros hermanos nicaragüenses no se rindan porque aquí nosotros somos su voz cantante que estamos en el exilio. Estamos demandando elecciones libres, transparentes, democráticas, unas elecciones de verdad, no el circo electoral que está tratando de montar la dictadura. La marcha fue encabezada por campesinos en el exilio que viajaron desde Upala hasta la capital costarricense para participar de la manifestación. Nosotros venimos de lo más lejano pero hicimos un gran esfuerzo porque creemos que Nicaragua nos necesita. Hay 140 presos políticos incluyendo líderes del movimiento campesino también y hoy estamos demandando la libertad de todos los presos políticos. Los nicaragüenses demandamos elecciones libres, transparentes, con justicia, donde haya realmente observación internacional. No puede haber una elección bajo de un... O sea, en Nicaragua no hay nada. Pues nosotros no estamos pensando que en noviembre va a haber un cambio porque todo es un circo electoral. No creemos y no vemos condiciones. La marcha que cruzó las principales avenidas de la capital costarricense es la primera manifestación masiva de nicaragüenses en Costa Rica desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. A la manifestación también asistieron defensores de derechos humanos y madres de abril para demandar justicia sin impunidad. Hemos venido documentando la situación de violaciones a derechos humanos desde Nicaragua. Tanto de las personas que están exiliadas como las personas que todavía siguen allá, seguimos en la búsqueda de la justicia, en la documentación para crear esa memoria histórica y poder llegar a la búsqueda de la justicia. Nosotros como familia vamos a seguir demandando la justicia por el asesinato de Gerald Vázquez y por los asesinatos de todas nuestras familias que fueron ocurriendo desde el 18 de abril y como madres vamos a seguir firmes exigiendo justicia por todos los asesinados. La escalada represiva del régimen de Daniel Ortega ha incrementado el exilio de más nicaragüenses en Costa Rica que no tienen condiciones para un retorno seguro a Nicaragua. No hay condiciones para el retorno, la única manera que los exiliados puedan regresar es que la dictadura no esté ya en Nicaragua. A este momento no tenemos condiciones para retornar, pero vamos a retornar y le prometemos al pueblo de Nicaragua que el movimiento campesino anticanal en el exilio, vamos a retornar, vamos a nuestro territorio y vamos a movilizar a nuestro pueblo por la libertad de nuestro país, por la transición a la democracia y porque se liberen a cada uno de los presos políticos y haya justicia para todos los asesinados por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¡Un pueblo unido cubano que se ha vencido! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! A la convocatoria se sumaron cubanos exiliados en Costa Rica para denunciar la represión que sufre el país caribeño. Si estuviéramos en Cuba nos estarían atacando. Tienen que escuchar al pueblo, hay niños, hay jóvenes. Que están desaparecidos, no se sabe nada de ellos, por ellos estoy marchando aquí, porque ya partimos el miedo y queremos una Cuba libre, nos lo merecemos. Hoy estamos elevando la voz por los sin voz, por Nicaragua, por Venezuela y por Cuba. En esta represión somos el mismo sentir, es el mismo dolor. ¡Libertad! 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 La marcha culminó con un acto central en la Plaza de la Democracia y, según los organizadores, será la primera de nuevas manifestaciones de los exiliados que hacen eco de las demandas de justicia y libertad para Nicaragua. Y ahora nos comunicamos en Madrid, España, con el ex-eurodiputado del Partido Socialista Español Ramón Jauregui, quien en 2019 presidió una misión del Parlamento Europeo a Nicaragua. El ex-parlamentario ha propuesto una mediación internacional entre el gobierno y la oposición para lograr una reforma electoral que permita realizar elecciones libres a Nicaragua. Le preguntamos cuáles serían las consecuencias de unas elecciones sin reforma electoral y sin competencia política. Y esto fue lo que nos dijo. Ramón, a inicios de este año usted abogaba por una mediación internacional para promover un diálogo y una reforma electoral en Nicaragua. Ahora, en un artículo que publicó este viernes en Confidencial, usted dice que fue ingenuo al creer que Ortega estaba dispuesto a permitir una competencia democrática. ¿Qué ocurrió en estos seis meses? Evidentemente ha habido un cambio radical en el comportamiento del gobierno y no solamente no ha negociado la ley electoral como la comunidad internacional estaba esperando, sino que ha hecho una integración de su Consejo Electoral claramente partidaria. Y es más, ha tomado una serie de decisiones en los últimos dos meses que ponen en evidencia la falta absoluta de transparencia, de objetividad y la más cruel represión sobre el régimen. Porque todos ustedes lo saben, ha detenido prácticamente a todos los opositores, ha prohibido la vida propia de algunos partidos políticos. En fin, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido lo que no creíamos que iba a ocurrir y es que Ortega ha eliminado toda posibilidad de oposición y quiere previsiblemente hacer unas elecciones en solitario y obviamente sin ningún riesgo de perder. Y esto es lo que a mí personalmente me lleva a considerarme engañado porque yo creí sinceramente que Ortega iba a buscar una cierta legitimación si es que él podía ganar las elecciones ante la fractura de la oposición y creía que iba a hacer unas elecciones, digamos, presentables. Yo pensé que era importante participar. Siempre he defendido en mis conversaciones con múltiples interlocutores nicaragüenses que participar es bueno, que había que transformar en poder político y en legitimidad democrática toda esa fuerza que la Nicaragua por la libertad expresaba. Pero desgraciadamente me siento totalmente decepcionado y me planteo seriamente cuál debe de ser la reacción de la comunidad internacional frente a este desvarío, frente a esta represión intolerable. Ahora, si no hay una elección libre y competitiva el 7 de noviembre, ¿el gobierno de Ortega estaría poniendo en riesgo el reconocimiento de su legitimidad el 10 de enero? Es decir, el reconocimiento diplomático de los gobiernos de Europa y América Latina. Bueno, yo creo que las consecuencias de unas elecciones de esta manera, sin oposición, de unas elecciones amañadas, de una victoria de Ortega sin oponentes, son muy graves y son múltiples. Sinceramente creo que no se trata solo de pensar en la ausencia de delegaciones internacionales en su toma de posesión. Me parece que las consecuencias son múltiples y, insisto, muy serias para él, para su gobierno y para Nicaragua. En primer lugar, porque no van a ser reconocidas por la comunidad internacional. En segundo lugar, porque al día siguiente de su gobierno probablemente va a tener sobre ese gobierno de Nicaragua una espada de Damocles que reivindica permanentemente la repetición electoral. En tercer lugar, porque es muy probable que él haya perdido cualquier capacidad de volverse a presentar alguna vez como candidato después de tamaño de Satin. Inclusive porque creo que una armonización de sanciones por parte de la Unión Europea, de los Estados Unidos y de la propia OEA pueden ser muy graves para ellos, para su gobierno, desgraciadamente también para el propio país, porque yo considero muy difícil que Nicaragua, aislada económicamente, internacionalmente, sancionada por los bancos multilaterales, etc., pueda tener un desarrollo económico propio. Inclusive, por último, porque creo que la comunidad internacional, ante una situación como la que estamos describiendo, es muy probable que traslade a todos los organismos la necesidad de mantener aislado a ese gobierno. Pero fíjese, déjeme que le diga a Carlos Fernando algo que todavía me parece más terrible, aunque no tenga esa dimensión económica. Y es que Ortega, si hace esto, hunde su propia revolución, todo su crédito, el que le quede, en la historia. El hecho de que participe en la elección un sector de la oposición del Partido Ciudadanos por la Libertad, a pesar de que hay seis precandidatos presos, ¿le daría alguna legitimidad a esa elección de Ortega? Aunque no hay condiciones y tenemos ese Consejo Supremo Electoral que usted ha descrito y no hay tampoco observación internacional. Bueno, yo creo que la participación electoral en esas condiciones, para quien la haga, es un desdoro, es un descrédito. Porque realmente, si yo me presentara como candidato, sabiendo que los candidatos naturales de otras fuerzas políticas están en prisión, estaría cometiendo una traición a la democracia y a la libertad y a la igualdad de oportunidades, sencillamente. Entonces, no sé quién lo hará, lo que sí creo es que no tiene ningún sentido. En esas condiciones, con 24 líderes políticos encarcelados, aislados, sin que sepamos nada de cuál es su estado, con partidos políticos ilegalizados, con impedimento total de observación electoral, con una ley hecha a su medida, francamente, creo que se han superado todas las líneas rojas que se pueden plantear. Yo he sido, insisto, muy partidario de una fórmula pragmática de participación. Yo siempre he creído que la participación electoral, aunque fuera en condiciones desfavorables, había que mantenerla. Porque, repito, creo que la Nicaragua que yo conozco, la Nicaragua que yo vi en el 2019, después de lo que pasó en el 2018, era una Nicaragua que reclamaba la manera de materializar unos anhelos de libertad y de democracia. Y, por supuesto, una aspiración tan legítima como la de construir sobre la democracia la paz y el progreso del país. Es así de claro. Y, por eso, creo que, aunque esa era mi actitud, pues no veo en este momento condiciones. Solo me queda pensar que todavía, en este mes de agosto, de septiembre, las cosas cambien. Y que Ortega sea capaz de comprender que realmente en estas condiciones está acabando su propia tumba desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la dignidad de lo que él representa, desde el punto de vista industrial de su propia historia. Ya está muy malherida, pero creo que todavía nos queda tiempo, si el gobierno es capaz de cambiar, que haya una oportunidad de devolver el camino de la sensatez y de la libertad y de la igualdad a las elecciones en Nicaragua. La posición del régimen hasta este momento hacia la comunidad internacional es de un rechazo total. Estoy hablando de hacia la OEA, hacia la Unión Europea, hacia Estados Unidos, hacia el propio gobierno de España. ¿Acaso existe algún puente para atender esa posibilidad de diálogo, esa advertencia sobre lo que va a ocurrir con la reelección de Ortega? A mí me gustaría que hubiera todavía alguna mediación posible de mis conocimientos superficiales, seguramente, de lo que pasa en el país. Entonces, pienso que hay algunas sedes diplomáticas que pueden jugar todavía una tarea de mediación. Yo personalmente creo, y voy a decirlo como lo pienso, porque estoy hablando con toda la franqueza con usted, en que la delegación del Vaticano tiene algún papel, reclamando a Ortega que haya una rectificación de lo que está pasando. Pienso que pocas delegaciones diplomáticas en Managua tienen la capacidad que tiene el nuncio apostólico para trasladar a la sede presidencial este mensaje. Y estoy seguro de que interpreto cuál es el sentir del Vaticano a este respecto. Yo creo que el Vaticano tiene una labor de mediación por su capacidad de influencia en la presidencia de Nicaragua y espero que el nuncio ejerza ese papel. Yo diría que como última esperanza de un cambio a una rectificación imprescindible. El Parlamento Europeo acordó la semana pasada una resolución que tuvo un respaldo de más del 90% de las diferentes formaciones políticas demandando acciones de la Unión Europea. ¿Estas acciones de la Unión Europea se adoptarían antes o después del 7 de noviembre? Yo entiendo que después. Yo creo que hay que dejar la opción hasta el último día. Sinceramente creo que tomar decisiones antes de las elecciones nicaragüenses no es prudente y creo que lo más inteligente es que el Parlamento Europeo siga anunciando una posición de firmeza como la que hizo en la resolución que aprobó la semana pasada en Estrasburgo y un anuncio de reacción severa pero que no las ejerza hasta que no se produzca esta espero que todavía evitable situación de destrozo democrático del país. Yo creo que el Parlamento Europeo hará muy bien en presionar a la Comisión Europea para que las acciones se produzcan una vez que la solución que era desgracia se haya producido. En el artículo que usted escribe de la revolución a la tiranía aboga también porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU lleven al Tribunal Penal Internacional las violaciones a los derechos humanos que ha ocurrido en Nicaragua. Bueno, el gobierno de Nicaragua no es suscriptor del Estatuto de Roma ¿eso es obstáculo para que este proceso se promueva? Es muy difícil que si la situación política en Nicaragua sigue en manos del gobierno que esa denuncia pudiera tener una, digamos, concreción física respecto de los denunciados. Pero yo creo que el Tribunal Penal Internacional tiene ya tal prestigio y es tal el desprestigio de caer en una denuncia en ese tribunal que realmente pienso que es impresentable para cualquier político en el mundo vivir con una etiqueta en la espalda como una denuncia del Tribunal Penal Internacional. Honradamente es una indignidad humana. Yo creo que yo creo que las cosas no tienen que llegar a ese extremo. Yo he tenido dudas de colocar también en mi artículo una referencia de esa naturaleza más concreta pero creo que el Comité de Derechos Humanos en Ginebra de Naciones Unidas y desde luego en fin las investigaciones que se están realizando allí pues presentan ya un nivel de gravedad en los hechos denunciados y de constatación en la violación de los derechos humanos en esas circunstancias tanto por el Comité Interamericano como por la Oficina Regional del Alto Comisionado que esas investigaciones tienen que tener algún tipo de plasmación jurídico-política. Esta es mi única aspiración pero repito es el desprestigio político de un dirigente que pueda ser encausado de esta naturaleza de esta manera como si fueran criminales de guerra en Uganda o en Serbia. En el caso de que Ortega persista en su reelección sin competencia política sin democracia el 7 de noviembre ¿el planteamiento de la comunidad internacional apunta a qué? ¿A que se anulen esas elecciones? ¿Que se promueve una reforma para volver a ser un proceso electoral? Apuntan a que haya una estrategia unitaria de toda la comunidad internacional y me refiero a la Unión Europea Estados Unidos también y a la OEA inclusive para que ese régimen no sea reconocido internacionalmente más que por algún tipo de gobierno absolutamente marginal y para que haya una presión constante sobre el gobierno surgido de esas elecciones para que sepan que no tienen margen de acción internacional y porque va a haber una presión constante sobre ellos para que repitan las elecciones sencillamente para que repitan las elecciones a diferencia de algún otro proceso que todos recordamos por ejemplo Venezuela en diciembre o el o el o el año anterior las elecciones presidenciales de Maduro que hubo también una una gran una gran distancia entre la comunidad internacional y el régimen venezolano a ese respecto hoy en ese en este proceso de negociación que se ha abierto afortunadamente en Venezuela las las los caminos trazan por así decirlo un calendario electoral futuro y esto es en cierto modo lo que lo que va a ocurrir con Nicaragua si la desgracia antidemocrática se materializa yo pienso que en el año 2022 la presión internacional sobre Nicaragua va a ser muy fuerte y además tengo la impresión de que económicamente Nicaragua no tiene la entidad como para poderse sostener de manera que siempre tendremos la dificultad de establecer qué límites ponemos a las sanciones para que el pueblo nicaragüense no sufra pero ciertamente habrá que profundizar las sanciones personales y habrá que establecer probablemente muchos límites en el sistema financiero nicaragüense y en el sistema incluso de los propios acuerdos de cooperación o los propios acuerdos comerciales yo creo que todo esto va a estar en la balanza porque repito la comunidad internacional por pequeño que sea Nicaragua no puede mantener una actitud de despiste de no responder a un agravio democrático tan profundo como el que estamos viendo estos días porque es que repito es que no es admisible en ningún lugar del mundo que se haya detenido a los líderes de la oposición y los hayan metido en la cárcel es que esto no es admisible no tiene ninguna explicación no no son falsas todas las construcciones que el gobierno yo recibo las notas del gobierno nicaragüense explicándome su acción pero es que ya he dejado de leerlas porque no son admisibles para una inteligencia razonable estas explicaciones falsarias eso es lo que dice el ex eurodiputado del partido socialista español Ramón Jauregui continuamos con el precandidato conservador de la alianza ciudadana Noel Vidaure a menos de cuatro meses de las elecciones del 7 de noviembre los seis precandidatos de la oposición con mayor proyección en las encuestas cristiana chamorro medardo mairena juan sebastián chamorro félix maradiaga arturo cruz y miguel mora han sido encarcelados por el régimen el séptimo precandidato Luis Fley está en el exilio otro posible aspirante presidencial Pedro Joaquín Chamorro también está preso y la aspirante de la alianza cívica María Asunción Moreno no ha podido inscribir su precandidatura debido al asedio policial y la presión de la fiscalía sin embargo la alianza ciudadana que lidera el partido CxL ha anunciado que el próximo 28 de julio inscribirá a su candidato presidencial que será seleccionado a través de un método que no han revelado entre los precandidatos Noel Vidalre y Américo Treminio veamos la entrevista con el veterano político conservador Noel Vidalre uno de los precandidatos que quedan inscritos en CxL a cuatro meses de las elecciones generales el régimen de Daniel Ortega ha encarcelado a seis aspirantes a la presidencia reformó la ley electoral y nombró magistrados del frente sandinista para contar los votos ¿hay condiciones para ir a elecciones justas y competitivas en este momento? yo creo que condiciones verdaderamente democráticas libres y transparentes al más puro estándar internacional no hay en nuestro país ciertamente los magistrados pertenecen todos a la militancia del frente sandinista las reformas electorales no llenaron las expectativas ni cubrieron todos los los ángulos que debían haberse cubierto para tener unas elecciones verdaderamente libres y transparentes sin embargo pienso que esas son las condiciones que hay tenemos que recordar que estamos bajo una dictadura y que la dictadura es la que pone las reglas del juego nosotros tenemos que decidir si vamos a las elecciones con esas reglas del juego o no vamos a las elecciones yo creo que el único camino para poder salir de Daniel Ortega y del frente sandinista es ir a las elecciones salir a votar masivamente numerosamente los nicaragüenses y derrotar a Ortega en las urnas para cambiar el gobierno y transformar el país algunos sectores políticos dicen que participar en esta elección sin garantías como ya decía usted es hacerle el juego al régimen de Daniel Ortega porque es necesario participar en estas elecciones bueno yo creo que la pregunta importante que hay que hacerse es queremos salir de Daniel Ortega y el frente sandinista o queremos continuar con Daniel Ortega y el frente sandinista si la respuesta de los nicaragüenses de la inmensa mayoría de los nicaragüenses es si queremos salir de Daniel Ortega y el frente sandinista tenemos que ir a las elecciones tenemos que salir a votar es el único camino para salir de Ortega ahora si no los que no quieren salir de Ortega obviamente que no salgan a votar que se queden en su casa y que llamen a no votar para destruir la posibilidad de cambiar Nicaragua de transformar nuestro país derrotando a Daniel Ortega en las elecciones y sacando al frente sandinista del poder ¿Cómo se hará la selección del candidato presidencial de la Alianza Ciudadanos sin los debates y las encuestas que se habían planteado inicialmente? Yo entiendo que la información que se tiene es que las estructuras y las bases de CxL son las que van a definir en una convención quién va a ser el candidato yo entiendo que están haciendo consultas con los sectores y que van a ser sus bases sus estructuras su organización la que van a finalmente decir los convencionales me imagino en una convención la que van a definir quién es el candidato de la Alianza Ciudadana ¿Será una selección de dedo o habrá cierta competencia interna dentro del partido? Bueno es decir en una convención obviamente hay competencia y hay diferentes votantes hay no sé cuántos son 350 400 no sé cuántos son en total los convencionales de CxL pero son muchos y ellos van a tener que decidir entonces obviamente hay votación y hay quienes dirán que sí a uno dirán que no en fin es una competencia democrática esa Con el arresto de los seis precandidatos que tenían mayor opinión favorable en las encuestas Ortega prácticamente vetó a los candidatos más competitivos ¿Por qué considera usted que se le va a permitir competir y representar a la oposición en estas elecciones? Yo no sé si me van a permitir o no me van a permitir eso es una decisión que tome el gobierno eso habría que preguntárselo el gobierno yo hasta el momento he sido un precandidato debidamente inscrito y tengo ya más de dos meses de estar inscrito pero en todo caso la decisión corresponde a los estamentos del gobierno no a mí Daniel Ortega es el que toma la decisión La presidenta de Ciudadanos por la Libertad Kitty Monterrey ha dicho que van a seleccionar su candidato entre los aspirantes que quedan estos son usted y el señor Américo Treminio ¿Es suficiente con ser los que quedan para ganarse la simpatía popular de la población? Yo creo que ha habido otros precandidatos también en CxL que se han retirado por su propia voluntad Lo importante en esto es cómo va a responder la gente el pueblo nicaragüense a la campaña que se tiene que hacer Todavía no estamos en campaña nadie ha hecho campaña más que el gobierno más que Daniel Ortega que hace campaña en sus medios de televisión pero la oposición la Alianza Ciudadanos por Libertad no ha hecho ninguna campaña puesto que no tiene candidato yo supongo que en cuanto tengan un candidato van a hacer campaña se va a comenzar a hacer campaña y entonces la gente va a comenzar a responder ¿Pero puede haber campaña electoral bajo estado de sitio policial? Obviamente no se puede hacer una campaña electoral normal en un estado en el que no puedes reunirte con la gente Es una de las exigencias que hay que hacerle al gobierno ¿verdad? al Consejo Superior Electoral cuando la campaña se abra y se dé el banderillazo inicial entonces si no se puede hacer campaña obviamente es como que no hubiese elección pero yo creo que con la exigencia de la población y la exigencia de los partidos políticos el gobierno tendrá que permitir que una vez que se abra la campaña política se pueda hacer reuniones de los partidos con sus participantes En encuestas realizadas en el mes de mayo su nombre aparece en los últimos lugares de personalidades con opinión favorable después de nueve precandidatos ¿Cómo podría usted remontar ese desconocimiento en solo tres meses de campaña electoral? Bueno en primer lugar en mayo yo comienzo de mayo que hice encuestas yo ni siquiera era precandidato así que pues no sé siquiera si me midieron y en segundo lugar aquí ha habido muchas muchas encuestas todas son en plataformas digitales las plataformas digitales no responden al criterio científico de una verdadera encuesta que que signifique la voluntad de toda la gente y otras las hacen por teléfono en Nicaragua hay mucho temor mucho miedo entonces cuando alguien te llama por teléfono y te dice tú eres una encuesta no sabes si es una trampa no sabes si es el gobierno que te está queriendo probar o no sabes si te están midiendo una encuesta una encuesta de Sid Gallud realizada el 21 de mayo pasado revela que el 80.5% de la población que simpatiza con el Frente Santinista decía que estaba dispuesta a salir a votar y solo el 39.9% del electorado opositor estaba dispuesto a ir a votar ¿cómo piensan ustedes motivar a la población para que salga a votar el 7 de noviembre? esa es una buena pregunta de nuevo yo creo que yo creo que esas encuestas de nuevo fueron por teléfono entonces es muy difícil que por el miedo que tenemos los nicaragüenses por teléfono contestemos la verdadera encuesta debería ser con una caja negra y presencial ¿verdad? pero en fin para que para que el que está haciendo la encuesta no se dé cuenta cómo está votando el encuestado ¿verdad? sino que en una caja como si fuera una votación pero en todo caso yo creo que el pueblo nicaragüense estamos hartos de Daniel Ortega estamos hartos de esta dictadura y estamos hartos del freno sandinista estamos hartos del sandinismo y queremos cambiar queremos transformar Nicaragua queremos tener un nuevo gobierno una verdadera libertad democracia institucionalidad educación trabajo con salario digno para todos los nicaragüenses y estamos claros y ciertos que solamente si derrotamos a Daniel Ortega podemos transformar Nicaragua y cambiar Nicaragua y sacar al sandinismo del poder y sabemos también que solamente yendo a votar que es el único camino cívico para poder cambiar a Daniel Ortega y su dictadura y al freno sandinista desde hace 25 años su nombre ha aparecido entre los candidatos a la presidencia y en 1996 solo obtuvo el 2.2% luego en 2001 se retiró de la contienda ¿por qué insiste tanto en ser presidente de Nicaragua? en primer lugar yo solamente una vez he sido candidato obviamente inscrito en el 2001 decliné la candidatura precisamente para que no ganara a Daniel Ortega y efectivamente con mi declinación que iba arriba del presidente Bolaño que ganó la presidencia de Enrique Bolaño del PLC 2.6% arriba de él yo tenía 22.6 y él tenía 20% a pesar de eso decliné para que no ganara Ortega que iba arriba de nosotros yo creo que este es un momento para servir a Nicaragua siempre creo que hay un momento para servir a Nicaragua y para devolverle a Nicaragua todas las cosas bonitas y lindas que me ha dado en la vida educación trabajo en fin dedicarme un poco a hacer por Nicaragua un trabajo con honestidad con seriedad para sacar adelante el país en este momento ¿cuáles son los sectores que respaldan su posible candidatura? diferentes sectores hay de todo o sea hay sectores políticos hay sectores de la sociedad civil hay sectores de estudiantes hay sectores profesionales en fin diferentes sectores antes de inscribirse en la alianza ciudadanos por la libertad usted lideró un bloque de centro derecha llamado República Avanza ¿qué ha pasado con ese movimiento? ahí está ese proyecto funciona muy bien tenemos directivas en prácticamente todos los departamentos del país excepto en las dos regiones y lo digo con mucha sinceridad y humildad excepto en la región Atlántica Norte y Atlántica Sur y Río San Juan tenemos directivas y tenemos un consejo político nos reunimos toda la semana y hacemos y hacemos trabajos políticos en los diferentes departamentos sí claro que sí ¿cuál es para usted la principal problemática que enfrenta el país? ¿es un tema de ideologías o de democracia y dictadura? bueno yo creo que estamos bajo una dictadura ¿verdad? obviamente no hay libertad total en Nicaragua no hay institucionalidad no hay separación de poder del Estado Daniel Ortega domina todos los poderes del Estado entonces cuando tenés una persona que domina todos los poderes del Estado tenés una persona que es un dictador obviamente estamos en un asunto en el que la dictadura es quien controla el país sin embargo debo decirte que en 1979 los sandinistas decían lo mismo que ahora en 1979 decían cuando Somoza decía que los sandinistas eran comunistas los sandinistas decían no este no es un asunto de ideologías de derecha o de izquierda este es un asunto de democracia contra la dictadura de Somoza y cuando llegó el frente sandinista al poder lo que nos impuso fue una dictadura peor que la de Somoza una dictadura marxista leninista comunista al más puro estilo cubano y al más puro estilo soviético entonces ¿qué? ¿era cierto que era entre ideologías? por supuesto y ustedes no me pueden negar por muy jóvenes que sean que aquí lo que hubo en la década de los 80 fue la imposición de una dictadura marxista leninista comunista por eso es que los cubanos campeaban el país tranquilamente los soviéticos y todos los países de la cortina de hierro todos los países comunistas ahora estamos en una cosa igualmente que en los años 80 tenemos otra dictadura de izquierda ¿verdad? y entonces lo que necesitamos es un gobierno de centro derecha que le devuelva a Nicaragua los valores y los principios morales que tanto teníamos y heredamos de nuestros antepasados y convertir a Nicaragua en un país verdaderamente libre al estilo occidental democrático institucional donde todo el mundo tenga cabida por supuesto porque la democracia es así pero que se respete la constitución que se respete la ley y que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos ¿cuál es su agenda política como aspirante a la presidencia y qué propone para resolver los problemas que existen en el país? en primer lugar lo primero que hay que hacer es declarar a Nicaragua un país democrático ¿qué significa eso? significa que exista libertad para todos los ciudadanos que no se vuelva a castigar a nadie por pensar distinto o por opinar distinto en primer lugar pero no en orden luego tiene que haber separación del poder del Estado el poder ejecutivo tiene que ser independiente del poder judicial tiene que ser independiente del poder legislativo no pueden estar supeditados a una sola persona porque entonces no tenemos una democracia lo que tenemos es una dictadura y tiene que haber institucionalidad ¿y qué significa que hay institucionalidad? que las instituciones de Nicaragua se respeten sean independientes entre sí pero que también respeten sobre todo la constitución y la ley y que respeten a los ciudadanos porque el Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos no los ciudadanos al servicio del Estado entonces necesitamos ese cambio sustancial en lo político y tener una asamblea nacional en donde los diputados lleguen a discutir las leyes en el beneficio de Nicaragua en su mejor beneficio que no que lleguen a apretar un botón porque se los pide el presidente y porque le manda una orden de que tienen que votar de esa manera aunque no piensen así eso eso se tiene que terminar porque porque la asamblea nacional no puede ser una caja de resonancia del presidente o del poder o del gobierno o del partido que está en el poder tiene que ser una caja de resonancia de los ciudadanos de lo mejor para el pueblo nicaragüense eso también tiene que cambiar y obviamente el sistema económico también tenemos que cambiar el sistema económico hacerlo mucho más abierto a todos los ciudadanos el Estado tiene que proteger a los pequeños y medianos empresarios tiene que proteger a los pequeños y medianos industrias a los pequeños y medianos comerciantes el Estado no está para proteger a los grandes porque los grandes se protegen solos tenemos que incentivar a los pequeños y medianos productores a los pequeños y medianos comerciantes a los pequeños y medianos industriales a los pequeños y medianos empresarios tienen que tener igualdad de oportunidades y tienen que tener también la protección del Estado, porque el Estado está para proteger a los más débiles. Y si llegara a ganar la presidencia, ¿cómo se desmantela el poder de la dictadura, tomando en cuenta que a estas alturas el Frente Sandinista está presente en todas las instituciones del Estado y tiene un gran poderio económico? El solo hecho de que salga Daniel Ortega del poder ya representa un cambio importante en la mentalidad. En la mentalidad de los nicaragüenses y en la mentalidad de los servidores públicos. Porque van a haber nuevos funcionarios de alto nivel en cada ministerio, en cada institución del Estado, que van a imprimirle una mentalidad democrática, una mentalidad de verdadero servicio a los ciudadanos. Eso ya de por sí es importante. En segundo lugar, tiene que haber cambios en los diferentes poderes del Estado. Va a haber una asamblea nueva, obviamente, porque se va a elegir también el 7 de noviembre. Y esperamos que esa asamblea también sea distinta. Yo creo que el que gane la presidencia también va a ganar la Asamblea Nacional. Y entonces vamos a tener una asamblea de diputados que ojalá lleguen a legislar para Nicaragua en el mejor beneficio y en el mejor interés del pueblo nicaragüense. De la gran mayoría, no de las minorías, sino de la gran mayoría del país. Y obviamente en el Poder Judicial se tiene que elegir un nuevo Poder Judicial porque se les vence el periodo y entonces habrá que buscar magistrados, ciudadanos que sean verdaderamente independientes, verdaderamente capaces y que, por supuesto, lleguen a respetar la Constitución y la ley y a hacer que se respete la Constitución y la ley. Esos tres poderes tienen que cambiar. Igualmente va a cambiar el poder electoral, que en vez de ser un Consejo Supremo Electoral, un poder del Estado, tiene que convertirse en una institución que no sea poder del Estado. Pero eso tiene que cambiar con el tiempo. Eso no va a ser inmediatamente porque todavía es un Consejo Supremo Electoral y los acaban de elegir por cinco años. Entonces todavía van a tener vigencia en el próximo gobierno. Pero cuando hay que cambiar el próximo gobierno, ahí hay que cambiar también el poder electoral. Eso es lo que dice el precandidato no olvidable. Continuamos con el otro precandidato de CxL, Américo Treminio. A cuatro meses de las elecciones generales, Daniel Ortega y Rosario Murillo han encarcelado a seis aspirantes a la presidencia. Hizo una contrarreforma a la ley electoral y nombró magistrados del Frente Sandinista para contar los votos. ¿Hay condiciones para ir a elecciones transparentes y competitivas en este momento? En el contexto actual IBEX definitivamente creo que no hay condiciones para ir a elecciones transparentes y competitivas. Es evidente que todavía hay posibilidad para ir a elecciones siempre y cuando todavía se pueda vigilar el voto, por lo menos en las juntas receptoras a través del tendido de los fiscales. Sin embargo, considero yo que esa dinámica de Ortega obedece precisamente a eso, a que la gente piense que no hay posibilidad alguna de ganarle por la vida electoral y por ende de esa manera promueve el abstencionismo, promueve la división, porque algunas personas dicen que hay que ir, otras dicen que no hay que ir. Yo pienso que sí, en este momento yo creo que es posible ir a elecciones y me parece a mí que la comunidad internacional todavía no llega a la línea roja. La iglesia misma, la SENA hace poco, habló de ir a elecciones, ¿verdad? Y me parece importante que los ciudadanos estén conscientes que no tenemos otro mecanismo para salir del régimen. Algunos sectores políticos consideran que participar en estas elecciones sin garantías es hacerle el juego al régimen de Daniel Ortega. ¿Por qué consideran que se debe ir a elecciones a pesar de la falta de garantías y la falta de observación internacional? Los nicaragüenses estamos en una situación muy compleja entre la espada y la pared. Bueno, si por ejemplo Seporel se retira de la contienda mañana, es evidente que el PLC, ALN y los distintos partidos que van a participar, Yátama por ejemplo, no se van a retirar. Es decir, aquí vamos a tener elecciones en Nicaragua, sí o sí. Entonces, si tenemos un partido, en este caso una alianza que consideramos representa el sentir de los nicaragüenses que no queremos a Ortega, me parece que entonces si esa es la única forma en la que podemos luchar, pues tenemos que aprovecharla. Yo no creo que alguien pueda ganar una batalla sentado en su casa. De hecho, mira, yo he estado en las redes siempre oponiéndome y levantando mi voz y hubo un momento en que me dije, no, yo tengo que hacer más. Y entonces di un paso al frente y dije, yo estoy aquí señores y me voy a inscribir y me inscribí. ¿Cómo se hará la selección del candidato de la Alianza Ciudadana sin las encuestas y debates que se habían planteado inicialmente? En la última reunión que tuvimos con Alianza Ciudadana, yo sugerí que a través de sus medios como tales, hicieran encuestas para ver un poquito cómo estaba el estado de opinión en cuanto a la percepción que tiene la población sobre los, en este caso sobre Novel Vidaure, que es el otro candidato, y sobre mi persona. También sugerí que se podía hacer una elección a través de asambleas. Es decir, de hecho, la Alianza va a tener una convención y yo creo que en esa convención podría ser posible darle unos minutos a cada candidato para que se exprese y que la gente que nos está viendo en los medios y que vaya conociendo nuestras ideas y nuestra manera de percibir y de sentir y nuestra preocupación por alcanzar la libertad se decante y elija a uno de los dos candidatos y por ende tendría no solo el apoyo de todo el partido como tal, sino que sería inmediatamente ratificado legalmente. Me parece que ese sería en este contexto el mecanismo más idóneo. ¿Será una selección de dedo o habrá alguna especie de competencia interna? Yo creo que ya estamos en una competencia. De alguna manera es una competencia tácita la que la situación nos ha llevado. Hubo un momento en el que se dijo, se por él ya lo planteó claramente, se cerraban las inscripciones y por ende los dos precandidatos oficiales éramos Novel Vidaure y yo. Yo espero evidentemente que la Alianza no solo transparente totalmente el proceso, sino que permita que sea un sistema de elección que sea lo suficientemente abierto como para que no vaya a dejar ninguna suerte de suspicacias. Porque ya tenemos suficiente presión, ya tenemos los nicaragüenses suficiente incertidumbre como para que gente que está de nuestro lado, pues de alguna manera no nos coayude a manejar la transparencia. Con el arresto de los candidatos que tenían una opinión más favorable en las encuestas, Ortega prácticamente vetó a los candidatos más competitivos. ¿Por qué considera que a usted se le permitirá competir por la oposición? Yo pienso que esa es una pregunta que habría que hacerle a Ortega como tal. Desgraciadamente Ortega pues controla el destino de todos los nicaragüenses. Yo desde mi perspectiva lo que hago es manifestarme como un opositor, he seguido siendo un opositor, estoy en este momento hablando como un opositor, estoy dispuesto a ir a una competencia como un opositor y es la necesidad de libertad la que me tiene a mí en pie. Ahora, la decisión que Ortega haya tomado es probable que el hecho de que no hayamos sido nosotros dos personas tan conocidas, siendo obviamente Vidaure más conocido que yo porque ha tenido participación en el pasado en la política, pero yo creo que no debemos de ver como un estigma el hecho de que un ciudadano sea desconocido. Yo soy un ciudadano desconocido, pero cualquier ciudadano nicaragüense que se siente aquí va a estar en la misma circunstancia. La pregunta es, ¿Américo tiene las cualidades? ¿Américo tiene las capacidades? ¿Américo tiene la vocación para ser presidente de la república? ¿Américo tiene la disposición de lucha? Es algo que yo he venido demostrando. Me preparé para un debate, he trabajado en un plan de gobierno que lo tengo en mis manos y obviamente en gran medida he hecho esta tarea solo porque yo soy un ciudadano que no tiene un equipo de trabajo y con un equipo de gente profesional que me está ayudando y a la cual aprovecho para darle las gracias. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, ha dicho que su partido elegirá a un candidato entre los que quedan. En este caso son usted y el doctor Noel Vidaure. Pero, ¿es suficiente ser el que queda para ganarse la simpatía popular de los nicaragüenses? Esa condición no la creamos nosotros los candidatos. Ojo, ¿verdad? Este fue una maquinación artificiosa de Ortega en este caso. Nos ha colocado a nosotros en una circunstancia en la que nos ha hecho parecer sospechosos. Sin embargo, creo que la gente puede asistir, por ejemplo, a mis redes y saber que yo tengo años de estarme oponiendo. Y por ende, pues, soy un opositor que me inscribí en otras circunstancias muy distintas y que en todo momento han tenido mi mismo discurso. Ahora, si Ortega decidió que de alguna manera la gente piense que nosotros por estar activos somos sus aliados, pues yo quiero decirle tanto a Ortega como a la población que yo no soy su aliado. Yo soy Américo Treminio, tengan mis propias convicciones. Y creo firmemente que la población necesita tener, evidentemente, a un representante. Y Ortega siempre va a requerir a alguien para competir. Imagínate si caiera en el rejuego de echar a todo el que va entrando a la contienda como tal. Bueno, me echa preso a mí mañana, pasado mañana echa a Noel. Pues entonces, ¿con quién va a competir? Obviamente él dijo, tengo que competir con alguien. Y uno de nosotros dos es, eso no significa que probablemente todavía no estemos expuestos a ser detenidos. Pero parte del proceso de la lucha, parte de alcanzar la libertad, parte de hacer un esfuerzo honesto para que la gente decida y se decante y te elija como su gobernante. En la encuesta realizada en el mes de mayo, su nombre aparece en último lugar después de nueve precandidatos presidenciales. ¿Cómo podría usted remontar ese desconocimiento en solo tres meses de campaña? Bueno, mira, yo debo reconocerte con toda la honestidad, tanto a vos, Ivette, como a la población, que la tarea es titánica y que es casi un milagro hacerlo. Pero soy un hombre de fe y tengo una convicción firme. Y creo honestamente que es posible hacerlo. Creo que en la medida en que mi discurso llegue a la gente y la gente comprenda que yo estoy en una disposición real de transformar este país, en esa medida pues la gente me va a ir conociendo. Yo espero que la población me dé una oportunidad y estoy seguro que no voy a defraudar a los nicaragüenses. Y que si es posible y tengo que recorrer el país a pie, pues lo voy a recorrer. Estoy en perfectas condiciones físicas. ¿Se puede hacer campaña bajo estado policial? Hoy no. Hoy no. Pero yo siempre insisto de que no podemos ver el momento como una fotografía, como algo totalmente inanimado. Creo que en algún momento Ortega va a tener que flexibilizar para vender un poco la idea de que realmente está haciendo elecciones. Y por ende pues tendremos que tener algún espacio de participación. Lo que tendremos que hacer es muy creativos para aprovechar cada espacio y hacer un plus esfuerzo para poder hacer una campaña en la medida de que esto sea posible. Si no es posible, pues entonces no tiene ningún sentido. Pero en este momento, pues yo te estoy contestando lo que pienso hoy. En una encuesta de Sid Gallup realizada el 21 de mayo pasado, es decir, antes del arresto de los seis precandidatos presidenciales, decía que el 80.5% del electorado del FSLN estaba dispuesto a votar, pero solo el 39.4% del electorado opositor saldría a votar. ¿Cómo piensan motivar a la población azul y blanco para que salga a votar bajo este estado de sitio policial? Mira, yo creo que esta no es una situación de motivación como tal. Creo que es un asunto de necesidad. Creo que no surge ser libre. Y creo que este no es un asunto solamente de C4L y de Américo Tremino. Este es un asunto de cada ciudadano. Cada ciudadano es responsable también de su propia libertad. Y si yo estoy aquí dándote unas declaraciones y me pongo a caer preso, ¿por qué una persona no va a poder ir a una junta receptora de votos a verificarse? Que eso es muy importante, que la gente vaya a verificarse, ya sea que decidan votar o no, o en su defecto a votar por un ciudadano. De los diez aspirantes a la presidencia, usted es el más nuevo en la política. ¿Cuál es su experiencia y sus credenciales para gobernar este país? Mira, en términos políticos yo no puedo decirte que soy un hombre experto. Sin embargo, en términos de gerencias, empresas, tengo mucha experiencia. Tengo 30 años laborando, de los cuales 15 más o menos los trabajé en un área de informática que es mi campo. Trabajé en el área de catastro, en cartografía y geodesia. Trabajé con sistemas de información territorial. Y estuve incluso como microempresario durante 12 años, en los cuales fui emprendedor y tuve algunos negocios y tengo esa experiencia como tal. Yo entiendo que tal vez es evidente que no vamos a encontrar una persona que tenga todos los conocimientos para resolver. Pero sí también tengo el apoyo de mucha gente experta. Y creo que si te rodeas de los mejores hombres y las mejores mujeres de este país, vos podés sacar rápidamente este país adelante. Y sobre todas las cosas, si contás con la venia de la población, si contás con el apoyo de la gente, si la gente se entusiasma. Decían los griegos que estar entusiasmado es estar poseído por un dios. Y hay momentos en los que yo me siento entusiasmado. Como este, por ejemplo. Yo creo que se puede derrotar a Ortega. Hoy creo que se puede derrotar a Ortega si las condiciones para expresarnos mejoran. Que creo que tienen que mejorar. ¿Por qué quieres ser presidente? Mira, fíjate que a partir de abril para mí, pues yo estaba obviamente desarrollando mis labores profesionales. Me llenó de un enorme entusiasmo ver lo que estaba sucediendo. Me llenó el corazón de alegría ver a los jóvenes. Sobre todas las cosas que de alguna forma habían estado en un silencio bastante obvio, ¿no? De repente empezara a manifestarse. Y me di cuenta que se había roto un paradigma. Me di cuenta que la gente en Nicaragua, no solo los jóvenes, millones de nicaragüenses, estaban diciendo, no queremos esta clase política. Y por esa razón yo dije, Américo, vos sos un ciudadano que perfectamente podés enfrentar este reto. ¿Por qué no? Y me hice entonces esa propuesta y tengo ese reto como tal. Me gustaría cambiar la vida de la gente. Me gustaría que este país mejorara. Me gustaría que se modernizara. Me gustaría que en lugar de recibir adoctrinamiento, recibiéramos instrucción y educación. Me gustaría que sintiéramos respeto los unos por los otros. Si los jóvenes se integran, en los cuales tengo una fe enorme, te lo digo con todo en esta idea. Yo creo que este país lo cambiamos rápidamente y necesitamos una nueva clase política. Necesitamos relevos generacionales que transformen a Nicaragua. Gente más empática, gente más honesta, gente más respetuosa, gente más emprendedora. Para mí eso es como un sueño. Pero estoy aquí ahora y me estás entrevistando en un canal importante y en un medio en el que estoy llegando a miles de personas a las cuales saludo y de las cuales espero. Tengo evidentemente una respuesta y sé que no los voy a decepcionar. ¿Cuál es su agenda política como aspirante a la presidencia? Llevar un programa de gobierno que de alguna manera pueda permitir que hayan oportunidades para todos los nicaragüenses y de esa forma contribuir con un cambio en nuestra sociedad, rompiendo los viejos paradigmas. Es decir, que en los mismos partidos políticos, por ejemplo, los jóvenes sean importantes y sean relevantes y sean tomados en cuenta, que tengamos una educación de calidad que nos permita, por ejemplo, en virtud de tener maquilas de tela, tener maquilas de tecnología, que nos permita desarrollar sistemas agrarios modernos para los cuales los campesinos o los hijos ya de los campesinos se puedan capacitar y podamos salir de esa agricultura extractiva que destruye básicamente la tierra y podamos pasar a sistemas que nos permitan no solo potenciar nuestra capacidad productiva, sino mejorar nuestro sistema de vida y nuestro medio ambiente. ¿Cómo resolvería los principales problemas que hay en Nicaragua? Mira, yo estoy convencido, Ives, de que vos no vas a mejorar los problemas que hay en el país si vos no mejoras la institucionalidad. Evidentemente que toda la institucionalidad de nuestro país está copada, toda está, digamos, de alguna forma contaminada por una filosofía que apunta al clientelismo, que apunta a la dependencia, que apunta a la obediencia, sobre todas las cosas, a la obediencia ciega de las ideologías. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es descontaminarnos de este asunto político. Tenemos que olvidarnos de sandinistas, de liberales, de conservadores, y tenemos que empezar a ser nicaragüenses. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y tenemos que potenciar esa capacidad que tenemos de producir aprovechando nuestros recursos y tenemos que entender que en Nicaragua somos todos, que no necesitamos esas diferencias como tales. Está bien que la gente sea del partido que lo desee, incluso yo creo que debería de existir la suscripción popular, que deberían obviamente de poder votar los que están en el extranjero, ya que obviamente se lo merecen, pues tienen una enorme contribución al país y de cualquier caso siempre son nicaragüenses. Pero creo que es la forma de hacerlo, ¿no? Si nos quitamos ese estigma de que somos esto o somos aquello. Tenemos que dejar de ser sandinistas, tenemos que dejar de ser liberales, tenemos que dejar de ser conservadores y tenemos que aprender a ser productivos, tenemos que aprender a ser hermanos, tenemos que aprender a ser tolerantes. Y sobre todas las cosas tenemos que aprender a tener orgullo de ser nicaragüenses. Si llegase a ganar la presidencia, ¿cómo desmantelaría el poder de la dictadura, el control que tiene el frente sandinista en todas las instituciones del Estado y también el poder económico de este partido? Es evidente que es una tarea titánica que parece imposible, pero fíjate qué curioso porque vos me estás haciendo esa pregunta y me estás diciendo a mí cómo lo haría yo, pero en realidad eso, ¿sabes quién lo puede hacer? El votante. ¿Y sabes por qué lo puede hacer el votante? Porque solo a través de la asamblea, con una mayoría calificada, que podés desmantelar todo el sistema. Y para ello es evidente que necesitas una mayoría calificada de diputados. Por ende, la gente tiene que votar, tiene que elegir un solo candidato. Parte de la estrategia de Ortega lo que hace, a través de partidos que ya sabemos y que conocemos en este caso, como el caso del PLC, lo voy a mencionar, no tengo ningún problema, o el ENE o el APRE o todas las otras fuerzas que bajo ningún, de ninguna forma están siendo en este momento asediadas, porque es evidente que tienen una suerte de acuerdo, nadie puede negar eso. Todas estas fuerzas se están viendo, digamos, beneficiadas como tal y la gente puede que atomice el voto en esa dirección. La gente tiene que entender dónde están los opositores y en esa dirección orientar su fuerza, porque es en esa medida que vamos a tener los 57 o los más de 70 diputados que requerimos para transformar completamente este país. Si nosotros tenemos una mayoría calificada, nosotros podemos convertir este país en un país próspero, en un país donde se respeten totalmente los derechos humanos, en un país donde el andamiaje legal sustente a las empresas y les permite competir equitativamente, en un país donde nos podamos respetar, donde se pueda reducir la delincuencia, donde haya igualdad porque cada quien tiene un espacio, en un país con oportunidad para todos. Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Mañana se celebra el 42 aniversario de la Revolución Sandinista, o como le llaman los empleados públicos, el feriado que no se siente. Sin duda que pueden esperar un evento apoteósico, por dos razones. Primero, el comandante Ortega lleva 25 días sin aparecer públicamente. ¿Se imaginan lo fresquito que debe estar después de descansar durante casi un mes? Ah, pareciera que fue ayer que se le olvidó el cumpleaños de su esposa. Rosario anda acá de cumplir 60 y... ¿Ah? Ayer 70. Ayer cumplió 70. ¿Ah? El 22. ¿Cuánto? El 22. La segunda razón es más poderosa que todas las inyecciones de cortisona y adrenalina que el INSS puede sacar de sus reservas. Y es esta. ¡Libertad! 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 El imperialismo está atacando a la Revolución Cubana. Pero si traducimos eso del lenguaje de la propaganda al español, quiere decir... Hay un estallido social en Cuba. Miles de ciudadanos protestan por el efecto acumulado de la crisis económica, la pandemia y décadas de represión bajo un régimen totalitario. Pueden esperar a un Ortega energizado por la oportunidad de poder acusar a los Estados Unidos por las fallas sísmicas que cruzan el modelo de socialismo del siglo XXI. ¿Qué pueden esperar de Ortega y sus amigos revolucionarios? Siempre le echan la culpa de todo a otros. Cuando era chiquito, quebró un florero y acusó a Humberto. En su juventud, robó un banco porque Somoza lo obligó a hacerlo. Y ya grandecito, se robó 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana para financiar los negocios de su familia. Este asunto de hacer revoluciones puede ser muy lucrativo. Con razón la celebran tanto. La militancia sandinista se prepara para celebrar esta fecha con una intensa campaña en redes sociales, promoviendo el lema Cada casa, una plaza. Eso quiere decir que la gente llega obligada a tu casa, se va lo más temprano que puede, dejando detrás de sí una estela de basura y rencor, mientras tu abuelo senil le grita a sus enemigos imaginarios. Pero claro, no hay que olvidar que cuando se trata de plazas y casas, no todas son iguales. Y de ahí, ¿y por qué no comparten una foto de alguna de las propiedades del comandante con su banderita? Les vamos a ayudar. Así está mejor. ¿Saben? Esto de trasladar un acto político de masa a la esfera más íntima de las personas no es nada nuevo. Ya lo hicieron el año pasado, cuando le pidieron a El Marchista Solitario que celebrara el repliegue dentro de su oficina. Porque me dispongo, como todos los años que nos ha tocado marchar, con mi broche de militante, como corresponde, a el repliegue virtual. Así que comienzo a caminar virtualmente dentro de mi oficina. Siempre será 19, siempre será 3, y hoy nosotros damos la vida. Ok, los invito todos a caminar virtualmente dentro de su oficina, como corresponde. ¿Quién nos iba a decir que estábamos ante un pionero? Viva Daniel. Esta semana, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció vía Twitter que Estados Unidos cancelaba las visas de 100 funcionarios del régimen, incluyendo a diputados, jueces, fiscales y sus parientes. La última mirada news respeta las leyes vigentes en el país. Así que no vamos a celebrar sanciones como estas. Lo que sí vamos a hacer es guardar un minuto de silencio por los planes de viajes de estos héroes de la revolución, mientras vemos imágenes de las bondades del imperio que ahora están vetadas para ellos. No vamos a guardar un minuto de silencio. Es demasiado tiempo para esos mages. Según artículo 66, entre los desvisados se encuentran varios diputados del PLC que consideran esta medida como un castigo injusto. ¿Saben qué es injusto, señores? Que durante su tiempo en la Asamblea Nacional se hayan aprobado los adefesios jurídicos que el régimen ahora utiliza para justificar los secuestros de ciudadanos que no han cometido ningún delito, sino que simplemente han tratado de ejercer sus derechos para participar en la vida política del país. Pero sí, es injusto que ustedes ya no puedan ir a Disneylandia. Ahí les saludo a Mickey Mouse. Otra que no está muy contenta es una señora que solo tiene visa a la ignominia. Aquí todos los países tienen sus embajadores, pero todos esos señores deben respetar la diplomacia. Y hay uno que con su arrogancia que se abre en los corredores de allá de la Casa Blanca, si él quiere hablar, que se quite la investidura y verá que poco dura su estancia en esta tierra. ¿Fue esa una amenaza de muerte al embajador de Estados Unidos en Nicaragua? Y no estamos hablando de guerra, nada más de exigir que hable miércoles, pero afuera, afuera. Y cuando dice miércoles, no se refiere al día. Que hable miércoles, que hable miércoles, que hable miércoles. ¿Podemos aplicarle esa petición al dictador y la dictadora? Por favor. Sí, hable miércoles, pero desde afuera, desde Cuba, desde Venezuela, desde Rusia, o quizás desde alguna cárcel internacional. Ustedes escojan, no somos exigentes. ¿Miercoles? 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 Por su parte, Kitty Monterrey, la presidenta de C4L, no necesita visa para ir a Disneylandia. Ella es ciudadana del reino mágico. A pesar de tener a seis precandidatos como presos políticos, uno en el exilio, una aspirante asediada por la policía, y otro preso, C4L anunció que ya cerró el proceso de inscripción de candidatos presidenciales, y que solo Noel Vidaurre y Américo Treminio compiten por la candidatura. ¿Por qué mejor no llaman de un solo al comandante y le preguntan a quién quiere en la casilla? Sería más rápido. Pero claro, dudo que les conteste. Está muy ocupado. El Minsa anunció la llegada de un nuevo cargamento de vacunas Sputnik procedentes de Rusia. A como suele suceder, no anunciaron cuántas vacunas vienen, pero no crean que es por malicia. En realidad no saben. Se las mandan en plan sorpresa, y hasta que no abren la caja, no saben cuántas son. Ojalá tuviéramos todas las vacunas que el país necesita, especialmente porque la variante Delta ha disparado los casos de COVID-19 alrededor del mundo. El Observatorio Ciudadano del COVID-19 registra 312 nuevos casos sospechosos y 95 fallecimientos en apenas una semana. El total de la pandemia se calcula en 19,537 casos sospechosos y 3,591 muertes. La compañera Rosario asegura que la alarma por Delta es una noticia falsa, circulada para sembrar el pánico entre la población. Porque ella fumó Delta toda la década de los 80s y no le pasó nada. No crean que le tengo tema. Quisiera hacer más chistes sobre el comandante, pero es que nunca sale. Buenas noches. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Regresamos el próximo miércoles en Esta Noche con Cindy Regidor, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Gracias.